y y bienvenidos de nuevo vídeo de gt así con like como ya vieron en el título pues estamos aquí en una carrerita con un wall ray super infinito mil ocho mil nueve mil por ciento imposible creo que por así más o menos le va a poner al título estamos en una carrera con un wall ray imposible bueno no imposible verdad pero está súper largo este llevas minutos ahí dándole y dándole y es que mira no más tremendo que se mira y tremendo wall ray de hd así que vamos a darle con todo estoy aquí solo en la carrera porque pues como les digo quiero pasarla tranquilo quiero no tener la presión encima porque quiero pasar bien el wall ray es que mira no más tremendo wall ray que apenas vamos empezando y por ahí se mira tremendo despapá y ahí con con tremendos wall rays para arriba para abajo para el centro para adentro y ya me fui aquí al carajo y que casi controlaba y después de esta caída el cachis se caía y se caía pero nunca se rindió y esto fue lo que pasó y por cierto si ven que no estoy hablando es porque me concentré bastante ya quería pasármelo así que pues nada disfrútenlo no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!